¿Qué le digo a la gente de Aguililla o cuál es el llamado que vuelvo a hacer? Que no se caiga en ninguna provocación. Que se puede vivir con dignidad, sin pobreza, que es lo que estamos procurando con todos los programas de bienestar. Y que es, en todo caso, preferible heredar a los hijos pobreza, pero no deshonra. Y que el que tenga necesidad de trabajo, tendrá trabajo. Que el joven que no tiene un empleo, tendrá empleo. Ese es el plan para Aguililla y ese es el plan para todo México. Nada de dejar a los jóvenes en el desamparo para que los enganchen y se los lleven a trabajar como halcones. No, que los jóvenes tengan posibilidad de estudiar, tengan la posibilidad de trabajar. Si se trata de campesinos, sean ejidatarios, pequeños propietarios, créditos para sembrar. Por eso el programa Sembrando Vida.